El tricolor Alexandre Guimaraes asegura que está sorprendido y muy feliz por ser un candidato para dirigir nuevamente a la selección. Guimaraes termina su contrato en Dubái en mayo y está dispuesto a iniciar un proceso completo con la tricolor. Es un halago y un reconocimiento a lo que he podido intentar hacer en este tiempo para el fútbol de Costa Rica. Pero bueno, en este momento yo sigo acá. El director de Selecciones Nacionales, Rolando Villalobos, confirmó ayer que les interesa el retorno de Alexandre. ¿Alexandre Guimaraes, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Bueno, ha tenido mucho éxito, ¿verdad? En lo que es Selecciones Nacionales. Para Guimaraes, volver a Costa Rica es volver a su hogar. Costa Rica es mi patria, ¿no? Ahí tengo todo. Los demás lugares donde he estado trabajando, gracias a Dios, han sido simplemente escalas. Aunque todavía no ha tenido ningún contacto con la fe de fútbol, el técnico aseguró que en un mes y medio ya está libre para negociar. ¡Siga, siga, siga, siga!